El Perú de Higga El Perú de Higga El Perú de Higga Aaaaaaaaaaaaaa Ahora si acabaré contigo Acabaré contigo Aaaaaaaaaaaaaa 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 Tu morirás aquí ¡Horra! ¡Sar de no me diga! ¡Horra! ¡Sar de no me diga! ¡Horra! ¡Horra! ¡Es hora! ¡Horra! ¡Gabe, cabe, cabe! ¡Vamos a convertir en chacón! jaajajajajajajajajaja hi? mmmm muere de una vez te juro que no me ahora dana esta es la transformación del Super Saiyajin, no pasa nada. ¡Eso ahora nunca acaban fijas! ¡Un peta para volver! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡No permiten que sigan que viento! ¡Para la venta! ¡Aaaaaaah! ¡No! ¡No! ¡Ese es canalla! ¡Acabaré con ese sujeto! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Esos juegos artificiales son desagradables! ¡Mueren! 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 ¡El right turn is on Versailles! ¡Es Buster! ¡Saban tijaaaaaas! ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaaaah! ¡Ahora sí acabaré contigo! ¡Aaah! ¡No me disculpas! ¡Acabaré con ese sujeto! Creo que tus muertes sincera será mejor que lo que pienso que está mal ¿Sabes? ¡No me disculpas! ¡No me disculpas!